Recién llegadito de Buenos Aires para tocar, creo que es el viernes, si mal no recuerdo. Yo vine un poquito antes, tengo acá gente muy linda y querida, entonces me vine también para hablar en la radio, comentar con gente. Ando siempre dando vueltas, caminando, difundiendo, porque mi hacer, digamos, de músico, más que subir a un escenario y tocar, el hecho concreto es el de la difusión de nuestra cultura, es lo que yo hago, ¿no? Por encima del hecho concreto de subir a un escenario y tocar. Cuando yo voy a cualquier país, sea donde sea, en cualquier continente, estuve en casi todos los lugares del mundo, es para hacer conocer nuestra cultura. Es lento el trabajo, pero lo hago con mucho placer, con mucho gusto, porque sé que es importante para todos nosotros en general. Y hoy estoy acá, en esta bella reconquista, donde hay amigas y amigos a quienes quiero mucho y con quienes seguramente voy a intentar compartir lo más que puedan. Yo siempre agradezco a la vida el hecho de que me haya permitido tener salud física, salud espiritual, como para poder continuar esta tarea hermosa que la vida me ha ofrecido y que yo acepto con mucho gusto y con mucho agrado. A veces no estoy mucho con mi familia, pero bueno, la vida es esta. Y mientras yo le digo, un poco en broma, ¿no? Mientras que el rancho no se me caiga encima, yo voy a seguir andando, ¿no? Mientras que el rancho no se me caiga encima, yo voy a seguir y yo voy a seguir y yo voy a seguir y yo voy a seguir.